La panelista de Mañanísima reveló que su ex compañera de combate le imponía extrañas exigencias. Estefanía Berardi reveló las exigencias que tenía con ella Laurita Fernández detrás de las cámaras. Compañeras de combate, el programa de juegos del 9 que estuvo muchos años en pantalla, terminó con un mal recuerdo de su vínculo con la conductora por un tema de vestuario. En Mañanísima, el programa que va por Ciudad Magazine, Estefanía le contó a la conductora Carmen Barbieri lo que padecía cuando había coincidencia entre su vestuario y el de Laurita quien, antes de salir al aire, la mandaba a cambiarse. La revelación de Berardi se generó luego de que Barbieri mostró su look para el vivo del ciclo mañanero, y destacó que el color que usaba era similar al de la panelista. Y ahí fue que ella tuvo el pie para relatar una anécdota del pasado que le quedó grabada como una espina. Cuando estaba en combate de notera, ella conducía en ese momento y yo estaba en las partes donde ella no estaba. Pero en el vivo, cuando caía al piso, capaz que a ella no le gustaba que haya otra chica con el mismo color de su ropa en cámara, arrancó Estefanía, recordando lo que transitó, luego de contar que una amiga suya salió con Nico Cabré. Entonces me mandaban a cambiarme. Era por el color, no quería que usara el mismo color. Tenía que bajar a vestuario, iba y revolvía para ver qué encontraba, agregó Berardi. Y Carmen, en ese momento, aportó su comentario, entonces no era mala. A mí no me molesta eso, incluso nosotras hoy estamos del mismo color. Ella me decía mándame un mensajito, y pregúntame y yo te digo qué me pongo para yo saber, pero después no me decía. Yo le preguntaba, ¿la u qué te pones mañana? Y me contestaba no, no sé, ni idea. Finalizó Estefanía, poniendo en palabras lo que le toca vivir, horas después de criticar a Guandanara por el uso que hace del Photoshop. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.